Hoy hablamos de un eco reto, una eco propuesta, toda una obra de arte en el mundo del ecologismo. Y es que vamos a un pisonel gótico de Barcelona, R3 Projects, que nos demuestra todo lo que se puede hacer si uno renueva su casa. Petscheltos nos abre las puertas, nos explica qué encontramos y nos dice qué podemos hacer cada una de nuestras casas. Estáis en el R3 Projects, que es una reforma de un piso ecológico, pero también después se vive ahí de la manera más sostenible posible en una ciudad grande como Barcelona. Para la reforma necesitamos mucho material, entonces hemos buscado materiales reciclados, reciclables y naturales. Una combinación, lo que salía a lo mejor. Y también hemos intentado de ahorrar lo máximo de agua y de energía. Entonces lo del agua tenemos la grifería, que son todos con perlizadores y ahorran hasta un 50% de agua. Y todos los electrodomésticos son de la clase A o A+, y las lámparas de bajo consumo y cosas así. El parquet es de Corcho y viene de Portugal, por lo tanto es un producto más o menos local. Y nos gusta mucho el acabado, es muy caliente y aísla también el piso. Hemos puesto una calefacción de bajo H2O, es decir que se necesita menos agua para calentar y por lo tanto también menos energía. La energía viene de la caldera de gas, pero es una caldera de condensación, por lo tanto también utiliza mucho menos gas. En el baño también se puede ahorrar no solo en la grifería, pero también en el váter. Entonces tiene un stop, cuando empujas una vez sale al agua y si empujas otra vez para. Ahora existe el huerto urbano de Leopoldo, que es una estructura muy chula porque tiene ruedas, la puedes mover, cabe perfectamente en los balcones pequeños de Barcelona, lo puedes tener dentro o fuera. Y a nosotros nos va muy bien, tenemos tomates cherry, unos pepinos, menta y el año pasado también teníamos más fresas y bueno de todo, puedes experimentar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas tardes.